En este momento, desde poco aquí, y vienen todas las alegrías por la toma de decisiones, y te sientes tan bien porque logras realizar eso, y cada vez se potencializa más esa alegría, esa felicidad y ese creer en esas decisiones, que son decisiones muy fuertes, son decisiones trascendentales que de pronto tú no te atreves a hacerlo. Y así se venga al mundo, lo vas a hacer. Ahora, dentro de esas posibilidades que tú ves, ¿dónde vas a atender a tus pacientes? ¿Qué es lo que tú vas a empezar a potencializar? Lo visualizo en un espacio, pero tiene un espacio de consultorio, pero también con ánimo de que tenga el espacio donde pueda suprimir financieramente con productos naturales. Ese espacio, como ahorita hay una debilidad financiera, se puede elaborar en la casa. busca la posibilidad que tengas menos inversión, y que sea una posibilidad real de saldo, y eso te hace sentir feliz y llegar a soluciones, y de ahí también hay que partir sin necesidad de tanto capital, sabiendo que lo que nosotros vendemos es servicios, y que podemos adaptarnos a muchas circunstancias. ¿Dónde vas? Hay dos posibilidades. Una es mediante el asocio que tengo con un amigo que es terapeuta, de préstamo de consultorio, para atender a mis pacientes, y otra también es con uno de mis proveedores, que también me ofreció que pueda tener asistencia ahí. Mira, si hay dos posibilidades, tú puedes acogerlas. Ni dejar ninguna, ni dejar una sabiendo que está. ¿Las dos posibilidades sirven? Así sea por cambio de horarios. Sí. Entonces, siente esa alegría de que las puertas han estado abiertas. Lo que pasa es que no tomaba la decisión. Y siente cómo tú tomas la decisión, y aceptas esos grandes regalos que te están dando. Así sea que tú estés pagando de ellos. Pero son regalos porque ya son dos consultorios, dos sedes, que están a tu servicio. Y potencializa esa emoción. Potencializa esa alegría de las decisiones que tú vas a tomar, pero va a haber un gana-gana. Tu mamá no va a perder. Tu familia tampoco. Y tú estás dentro de la familia. Y siente la alegría de tomar decisiones ya. Que quizá hace mucho ya tú sabías de esas opciones, ¿cierto? y no te arriesgabas. Tú ya sabías. Sí. ¿Cierto? Y no te arriesgabas. Sí. Entonces potencializa que eso ya es real. Y en este momento te sientes tan feliz que estás viendo en esos lugares vendiendo. Vendiendo tus servicios. Como tú lo sabes hacer, ¿no? De la manera muy profesional, ¿no? De la manera muy de corazón y de amor, ¿no? Porque lo que tú haces no es por plata, es por amor. La plata es secundaria. Llega porque sí. ¿Cierto? Sí, así es. Entonces, el dinero llega por inercia. No te arriesgabas. 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 Gracias por ver el video.